A ver el coro ¡Fuerte! ¡Fuerte! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Corre, corre el tiempo Corre en la ciudad Va siguiendo al viento Que corre con libertad Corre por el campo Persiguiendo al sol Que corre a la luna, nena Y a mi corazón Corre por la playa El perro de mar Corre a la tormenta Que no se quiere mojar Corre por las vías Mi esperado tren Corriendo a la vida, nena Yo corro con él Y vos no me podré Decir que yo Fumando sola en tu habitación Mi amor, no me podré Decir que no Mejor pararte ya Empecemos a correr Corre un sueño el huracán Corre el fuego del volcán Corre rutas Corre que se van Corre perro Guau, 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 guau Y vos no me podré Decir que no Fumando sola en tu habitación Mi amor, no me podré Decir que no Mejor pararte ya Empecemos a correr Empecemos a correr ¡Gracias!